Hola, este es un nuevo video para continuar con nuestro curso online de conceptos jurídicos fundamentales. La primera temporada de nuestro curso tuvo 17 videos. En ellos hablamos de la ley, del concepto de derecho, de las fuentes del derecho, de la división entre el derecho público y el derecho privado, de las ramas del poder público. Hablamos de algunos conceptos de derecho civil. La segunda temporada la dedicamos a hablar acerca de ciertos conceptos jurídico-políticos, como la libertad, como la globalización, como la democracia. Y esta tercera temporada la hemos dedicado a hablar sobre la relación del derecho con otras actividades humanas, podemos llamarlo así, como la filantropía, la literatura, el cine. Y este cuarto video lo vamos a dedicar para hablar de la relación del derecho con la economía. En esta tercera temporada nos falta un solo video en el cual vamos a hablar sobre la relación entre el derecho y la religión. Y en total el curso va a quedar con 27 videos. Van a ser 27 videos. Van a ser 17 de la primera temporada, 5 de la segunda temporada y 5 de la tercera temporada. Para completar un total de 27 videos. Bueno, ¿cuál es la relación del derecho y la economía? Pues, obviamente, la primera relación que uno se le dé en la cabeza, pues, es el derecho como un instrumento regulatorio de la actividad económica de los seres humanos. En primer lugar, ¿qué es la economía? La economía, pues, es la actitud de las personas frente a los recursos. Ya sea que estos recursos sean abundantes o escasos, la forma que tienen estas personas o las conductas que tienen las personas para la consecución de los recursos para la subsistencia, ¿no es cierto?, debido a las necesidades del ser humano. Entonces, la economía es la que estudia estas conductas de los seres humanos para la consecución de los recursos para la supervivencia. Obviamente, esos recursos pueden ser abundantes. Estos recursos pueden ser escasos. Obviamente, lógicamente, siempre la economía se basa desde el punto de vista, digamos, de la carencia o la escasez. Porque, precisamente, si había abundancia, pues, no habría economía. Porque si todo el mundo tiene recursos para satisfacer las necesidades, pues, no habría necesidad de una ciencia que estudiara la forma de adquirir esos recursos. O sea, siempre nos enfrentamos ante el dilema de una serie de recursos limitados y una serie de necesidades ilimitadas, ¿no es cierto?, que son las necesidades humanas. Obviamente, pues, no voy a hablar acerca de la historia de la economía. Pero lo que sí quiero decir es cómo el derecho, como un conjunto de normas jurídicas, se ha encargado de regular el tema económico. En las constituciones, por ejemplo, en la Constitución colombiana aparece todo el tema de la regulación económica. Todo el tema de la regulación del libre mercado. De cuáles son las reglas de ese libre mercado. De la propiedad privada. Y digamos que, por ejemplo, la Constitución colombiana parte de la premisa de un modelo, digamos, de un sistema capitalista. Un sistema económico capitalista. En Colombia, por ejemplo, funciona el sistema capitalista. ¿No es cierto? Obviamente, Colombia es un Estado social de derecho. Y eso implica que, digamos, el Estado colombiano no solo se contenta, digamos, con cumplir con la ley. Sino que el Estado social de derecho implica que el Estado también está en función del bienestar de los ciudadanos. De ese bienestar material de los ciudadanos. No solo desde el punto de vista del cumplimiento de la ley. ¿Eso qué implica? Eso implica que también el Estado tiene una relación íntima con el tema económico. De hecho, ese tema del modelo económico siempre ha implicado una discusión entre si hay más Estado o menos Estado. O cuál debe ser el papel del Estado en el tema económico, en el tema de la consecución de esos recursos para la satisfacción de las necesidades. El modelo neoliberal, digamos, podríamos llamarlo, es un modelo que dice que el Estado debe participar cada vez menos en las actividades económicas. Y un modelo socialista en la cual el Estado se inmiscuye totalmente en el modelo económico. De tal forma que el Estado se hace dueño de los medios de producción. Realmente lo que define al socialismo no es tanto el igualitarismo. Lo que define al socialismo es que el socialismo, en un modelo socialista, el Estado se hace dueño de los medios de producción. A diferencia del modelo capitalista, en el cual en el capitalismo son los particulares los dueños de los medios de producción en su gran mayoría. Porque puede ser que el Estado también entre a competir con los particulares en el tema de la consecución de los recursos para la satisfacción de necesidades. Entonces, ¿cuánto Estado o cuánta menos participación debe haber en un modelo económico? Esa es la discusión. Y ahí entra el derecho. El derecho entra como un regulador de ese modelo económico. ¿No es cierto? El derecho entra como un regulador de ese modelo económico. Ya sea regulando la libertad o ya sea regulando, digamos, hasta un punto de vista exhaustivo, las actividades económicas, que es lo que ocurriría en un modelo socialista. En un modelo socialista, pues el derecho entra prácticamente, el derecho equiparándolo al Estado, el derecho entraría a regularla hasta el más último detalle, hasta el detalle más ínfimo de la regulación económica en un modelo socialista. Mientras que en un modelo capitalista, el Estado simplemente se convierte como una especie de árbitro de la consecución de los medios para la satisfacción de las necesidades, que era un poco el modelo liberal capitalista de Adam Smith. Adam Smith dice que el Estado tiene que participar lo menos en las actividades económicas, que el Estado debe quedar, digamos, supeditado a algunas actividades necesarias como la justicia, la protección de las fronteras, las obras públicas, pero que el resto del resto de actividades las tienen que cumplir son los particulares. ¿No es cierto? Y que el mercado, como una especie de mano invisible, es la reguladora, digamos, de los recursos, hacia donde tienen que ir los recursos. Entonces, obviamente, después tenemos al gran economista Keynes, ¿no es cierto? Que ya dice que no, que el tema de Adam Smith no es tan cierto, porque después de Adam Smith vino todo el tema de la revolución industrial, los abusos del capitalismo en extremo, entonces Keynes dijo, ah, un momento, y después de la quiebra de la bolsa de Nueva York en 1929, entonces Keynes dijo, no, un momento, si dejamos las fuerzas del mercado al arbitrio de la voluntad de los actores de ese mercado, pues puede llegar a que se den abusos o puede llegar a que hayan unos desequilibrios. Entonces, el Estado tiene que participar dentro del modelo. Entonces, dentro del modelo keynesiano, el Estado mete la mano. Ya no es esa mano invisible de la cual habla Adam Smith, sino Keynes dice, no, el gobierno y el Estado tienen un papel fundamental en la economía. Entonces, a través también de un papel regulador, a través de las normas jurídicas, pero también no sólo a través de normas jurídicas, a través del derecho, sino incluso que el derecho, el Estado, el Estado como tal, no el derecho, el Estado, compite con los particulares en la consecución de esos recursos para la satisfacción de las necesidades. O sea, el Estado tiene que meter la mano. Entonces, si hay desempleo, pues el Estado tiene que crear empleo. ¿Sí? Que era lo que decía Keynes. O sea, el Estado, no un modelo totalmente socialista, donde ya prácticamente la economía descansa sobre los medios de producción en manos del Estado, que eso es el socialismo, sino un modelo más estructuralista. O sea, un capitalismo, pero con un estructuralismo en el cual el Estado es partícipe dentro del modelo. Bueno, esa fue la, digamos, el mundo post-keynesiano participó, digamos, de esa filosofía keynesiana. ¿No es cierto? Muchos países, sobre todo los países europeos de la posguerra, se vieron la necesidad de que los Estados metieran la mano en la economía para sacar la economía adelante. Digamos que ya a partir de los años 60, y más que todo en los años 70, ya vienen una serie de ideólogos de lo que se empieza a conocer como el modelo neoliberal. Y entonces ellos ya dicen, no. No, ya el Estado ya ha participado ya demasiado en las actividades de la economía. Y el Estado lo que puede, la participación del Estado de la economía lo que puede llevar es a una serie de situaciones absurdas y artificiales. Por ejemplo, proteger unas actividades que son totalmente ineficientes contra otras actividades en las cuales se puede obtener mayores rendimientos y utilidades. Entonces lo que tiene que haber es que el Estado deje de participar tanto en la actividad económica y dedicarse a lo que sirve. Y es que el Estado tiene que dedicarse a ser un árbitro. El llamado Estado de gendarme. Entonces vienen todos los ideólogos del neoliberalismo. Hayek, von Hayek, Karl Popper, Ludwig von Mises. Ellos ya, incluso Milton Friedman, se van a meter ya en un modelo económico ya más libre. O sea, se deja el keynesianismo a un lado. Y ya empieza un modelo, digamos, mucho más, ya más liberal. Basándose un poco más en las ideas de Adam Smith. A nivel político, pues a principios de los años 80 se empezaba a aplicar en Estados Unidos por el gobierno de Ronald Reagan y por el gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Donde el Estado empezó a deshacerse un montón de actividades que antes estaban en manos de ellos. Entonces la privatización de un montón de empresas que el Estado tenía. Y el Estado ya deja de meter la mano en la parte económica y le deja más a los particulares esa dinámica. Ese es el modelo neoliberal. Sin embargo, pues paralelamente seguía funcionando el modelo socialista en los países orientales de Europa. O sea, la llamada cortina de hierro. Y en Cuba, China, Corea del Norte. Y pues ustedes saben que ese modelo socialista ultranza definitivamente se vino abajo. Fracasó en 1989 con la caída del muro de Berlín. Entonces vino un ideólogo, Francis Fukuyama, que dijo, ganó el capitalismo. En la Guerra Fría fue esa pelea entre el socialismo y el capitalismo. Y dentro de los países capitalistas estaba la discusión de cuánta debía ser la participación en el Estado. Los estructuralistas decían que tiene que haber, pues obviamente influenciados muy por Keynes, decían que en un modelo capitalista igual el Estado jugaba un rol primordial en esa dinámica económica. A su turno los neoliberales dicen no. Los neoliberales dicen no. El Estado tiene que ser un mediador simplemente. El Estado tiene que desregular actividades. Y, pues, contemporáneamente, y aquí es a donde yo quiero llegar con la relación de la economía y el derecho, es que, pues, y quiero partir de la premisa de este señor Francis Fukuyama. Él dijo, listo, el capitalismo ganó. Pero, pues, han venido ocurriendo una serie de cracks en las bolsas. Por ejemplo, en los años 90 hubo un crack en la bolsa debido a, digamos, a la burbuja de las empresas de tecnología. Después, ya en el 2008 vino la grande caída de la bolsa en Estados Unidos. Entonces, una caída histórica casi que desde el 1929 no se veía un crack de ese estilo por la burbuja hipotecaria en Estados Unidos debido a la desregulación financiera. Donde prácticamente el mercado bursátil empezó a negociar con una serie de títulos valores de manera descontrolada, como si fuera un casino. Entonces, eso llevó al crack de la bolsa en Estados Unidos en el 2008. Derecho, ¿no es cierto? Entonces, el capitalismo ha tenido varias crisis. Ha seguido, digamos, ahí sobreaguando. Pero yo pienso que ahí es donde viene este tema del derecho. Y es que, definitivamente, tanto el modelo socialista ha fracasado totalmente en la Europa Oriental. En Cuba, pues, ni se diga fracasado. Corea del Norte, pues, es que ni hay que mencionarlo. Un modelo fracasado precisamente porque el Estado, ¿qué hizo? El Estado lo que hizo fue asfixiar el sector privado que es el que genera empleo. Y si no hay empleo, pues, no hay riqueza. Entonces, pues, lo que hacían era repartir la pobreza. A su turno, el capitalismo, pues, ha tenido varios cracks, ¿no es cierto? Ni hablar el crack del 29, la crisis de la revolución industrial en el siglo XIX, las crisis de las bolsas de valores en Estados Unidos, la de los 90 con las empresas de tecnología y con la del 2008 de la crisis hipotecaria. También hemos tenido varios cracks en el capitalismo. O sea, prácticamente desde el siglo XIX el capitalismo ha venido teniendo también una serie de crisis. Entonces, uno dice, bueno, pero es promover el capitalismo que el socialismo. Y, pues, sí, el capitalismo, digamos, tiene algo, un plus sobre el socialismo y es que mantiene cierta libertad. O sea, deja que los individuos se organicen y, pues, que generen empresas, generen empleo. Pero, sin embargo, el capitalismo ultranza lleva a unas inequidades terribles. Porque, en últimas, el capital, en un sistema de libertad absoluta, el capital se empieza a concentrar. Y, a veces, ocurren abusos. Entonces, pues, ahí entra el derecho. Ahí entra la regulación. Cómo el derecho impide que se den esos, digamos, esos abusos. Entonces, sin más rodeos, ya expliqué un poco de los modelos económicos y cómo el derecho ha venido regulando esos modelos económicos. O sea, como el derecho ha sido instrumento de regulación de esos instrumentos económicos. Entonces, los abogados, ¿ahí qué tenemos que hacer? Pues, conocer los métodos de regulación de los mercados. De hecho, en Colombia hay una rama del derecho, que es el derecho económico, que lo podríamos llamar derecho macroeconómico, porque es el derecho que regula las relaciones macroeconómicas del Estado. Entonces, el tema tributario, el tema presupuestal, el tema de la planeación. En Colombia, cada cuatro años, cada gobierno tiene que presentar un Plan Nacional de Desarrollo y hay una regulación en la Constitución que determina cómo es que se debe presentar ese Plan Nacional de Desarrollo al Congreso y cuál es la regulación de ese Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, por un lado, pues ese sería el derecho como regulador de esos modelos económicos. Lo vemos en la Constitución, lo vemos a través de las leyes. Pero yo pienso que la segunda parte es la parte interesante y es la que yo he hablado y yo he insistido en varios de estos videos, y es que lo interesante del derecho no es tanto el pasado. O sea, que nosotros los abogados lleguemos después. O sea, una vez que los arquitectos sociales, ya sean los economistas o los antropólogos o los sociólogos, hayan determinado, o los técnicos, nosotros los llamamos técnicos, hayan determinado cuál debe ser el modelo. Entonces, los abogados llegamos a mirar cuál debe ser el modelo y cómo se regula ese modelo. Sino también hacia futuro, en el sentido de decir, bueno, ¿cuál es el modelo económico que más le conviene a la humanidad? Uno dice, bueno, entonces usted va a resolver el problema del capitalismo y el del socialismo. No, es que ya lo estamos mirando. Esa vieja discusión del capitalismo versus el socialismo, regulada por el derecho, pues obviamente en un modelo socialista, a ultranza, donde el Estado prácticamente no es regulador, sino el Estado es el único agente económico. En el capitalismo, donde hay dos visiones, uno donde el Estado participa como agente económico en un modelo estructuralista keynesiano y un modelo neoliberal donde el Estado ya no es un actor económico, sino es simplemente un regulador, es un mediador, es un gendarme, lo que llama el Estado es un gendarme. Simplemente es un simple regulador, pero no se mete, no es un agente económico. Entonces uno dice, entonces, ¿cuál es? Si el socialismo fracasó, socialismo fracasó y el capitalismo ha venido dándose, dándose duro. Ha tenido varios estrellones. Uno dice, bueno, pues yo creo que el capitalismo va al fracaso rotundo del socialismo. Sí, pero es que el problema es que ese modelo de explotación, ese modelo de explotación a ultranza, digamos, ha sido denunciado, por ejemplo, por el Papa Francisco. En Cíclica Laudato Si. Por ejemplo, donde él dice, bueno, pues nosotros los seres humanos pensamos que el planeta Tierra nos va a proveer de todas las necesidades de manera ilimitada y lo que probablemente en este modelo de consumista lo que estamos haciendo es destruir el planeta. Y nos estamos destruyendo nosotros los seres mismos también por ese modelo de explotación. Entonces hay que verlo desde otro punto de vista. Yo pienso que el derecho debe propiciar, ¿no es cierto? El derecho debe propiciar, los abogados debemos propiciar, los abogados no solo debemos ser técnicos del derecho, o sea, los abogados no solo debemos quedarnos en simples, los abogados no solo debemos quedarnos en simples instrumentos o conocedores del derecho, sino también debemos que auspiciar cómo en una sociedad se debe arma justicia. Y la justicia está ligada al tema de la repartición de los recursos para la satisfacción de las necesidades. Entonces, lo que yo siempre he dicho es que estamos a puertas de una nueva sociedad, de una nueva humanidad en la cual el derecho tiene que participar, los abogados tenemos que participar, pero no como agentes pasivos, llegar después de la fiesta y que nos muestren qué fue lo que pasó, sino los abogados tenemos que decir, bueno, los abogados no solo tenemos que ser técnicos, técnicos de la ley, sino también tenemos que ser arquitectos de la sociedad. Estamos llamados a ser también arquitectos de la sociedad. Y decir, bueno, capitalismo y socialismo funcionaron, vimos cuáles son sus defectos, pero tenemos que reconducir la humanidad hacia un modelo diferente. Un modelo donde haya libertad, obvio, pero esa libertad tiene que ser responsable, porque la libertad irresponsable lleva a los cracks de las bolsas de valores, donde la gente, por ejemplo, en el 2008, cuando empezaron a hacer un montón de barbaridades en Estados Unidos con los títulos hipotecarios, debido a la desregulación financiera, entonces libertad, pero libertad responsable. Claro, un modelo económico donde no haya libertad, donde se asfixia la libertad del individuo, no hay creación de empleo, no hay creación de riqueza. Segundo, el tema de la igualdad. Pues lógico, la igualdad es necesaria, porque allí donde los individuos se sienten injustamente tratados, o sea, donde el Estado le carga la mano a unos individuos y no a otros, pues va a haber unos conflictos. Eso sabe de la época de Aristóteles. Aristóteles hablaba de dos tipos de justicia, de la justicia conmutativa y de la justicia distributiva. La justicia conmutativa es la justicia entre los individuos, y la justicia distributiva es la justicia en la sociedad. Entonces, Aristóteles decía que si hay unas cargas injustas, pues esa sociedad no va a funcionar correctamente. Lo mismo pensaba Platón. Estamos hablando de hace 2.500 años, más o menos. Hay un genio por ahí colombiano, que no quiero mencionarse un nombre, donde él dice que las sociedades inequitativas, o sea, las sociedades donde hay acumulación de riqueza en pocas manos, en contra de ese balance o ese equilibrio en cuanto a las cargas, ya sea tributarias o en cuanto a la satisfacción de las necesidades, o sea, donde las sociedades hay más concentración de riqueza en pocas manos. Él dice que son sociedades que crecen más. Eso es absurdo. Desde Platón y Aristóteles, que no eran unas bestias, estamos hablando de los filósofos más importantes de la humanidad y del mundo occidental. Ellos ya decían que las sociedades inequitativas eran sociedades enfermas, y que esas sociedades podían llevar a graves conflictos. Entonces, pues obviamente el igualitarismo es pernicioso, o sea, porque los seres humanos no somos iguales, digamos, en cuanto a la forma. En esencia sí, porque todos somos seres humanos, y tenemos los mismos derechos y debemos ser tratados iguales ante la ley. Pero somos diferentes, porque pues hay personas que tienen diferentes talentos, hay personas que les gusta el arte, otras personas les gustan las matemáticas, a otros les gusta la economía, a otros les gusta la geografía, a otros el deporte, lo que sea. Somos diferentes. Pero todos tenemos que ser tratados iguales ante la ley, y todos debemos tener las mismas oportunidades. Y todos debemos sentir que el Estado, y que ante el Estado somos tratados de manera similar. Cuando los individuos sienten que no son tratados de manera igual, pues se van a generar conflictos. Y esos conflictos crean, pues, crisis, crisis sociales. Si no, miren los movimientos guerrilleros en América Latina, que se dieron por causa de algunas dictaduras, donde las dictaduras le cargaron la mano a unos, y beneficiaron a otros de manera injusta, pues unos se fueron al monte a echar plomo. Y pues yo no digo que esa sea la causa principal. En Colombia, pues, una de las causas de la guerrilla ha sido, el conflicto ha sido ese tema de la inequidad. Pero pues Colombia tiene también el problema del narcotráfico, tiene también el problema de la ilegalidad. Bueno, es un problema mucho más complejo. Pero definitivamente, la inequidad y la igualdad es necesaria que las personas se sientan tratadas de manera justa. Pero no ante un igualitarismo. Es decir, todo el mundo tiene que vestirse de esta manera, todo el mundo tiene que tener este carro, todo el mundo tiene que tener la misma cantidad de dinero. Porque hay gente que es más apta para unas cosas, para otras. Hay gente que se le facilita más el tema de los negocios y de hacer dinero. Y de pronto tienen más dinero que otras. Pero lo que sí es cierto es que todos tenemos el derecho a comer, todos tenemos el derecho a un empleo, todos tenemos el derecho a vivir decentemente, a tener un medio ambiente sano, a tener agua potable. Y eso sí lo debe pensar el Estado. Pero yo pienso que el tercer vértice, y eso es lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar, porque el capitalismo ha hecho mucho énfasis en la libertad, el socialismo en la igualdad o en el igualitarismo. Yo creo que el tercero es la fraternidad, la cooperación. Y este es un salto cuántico que tenemos que dar los seres humanos, y eso tiene que ver con la economía. Yo aquí le rindo un tributo a mis profesores de economía, a los que yo estuve en la universidad y a los que yo he leído en libros, y en general los economistas que yo tuve, por ejemplo en la universidad, el doctor Caballero, el doctor José Manuel Restrepo, el doctor Plaza, profesores que me enseñaron lo que era la economía, y otros que pues he leído. Otros profesores y estudiosos de estos temas económicos. Yo pienso que aquí es donde uno pone en funcionamiento esos conocimientos, y es que tenemos que dar un salto cuántico hacia una nueva sociedad. No denigrando el capitalismo. El capitalismo no sirve para nada. O decir el socialismo definitivamente, pues sí, el socialismo fracasó hoy, pero es que el capitalismo también ha venido dando tumbos. Y es el modelo de convivencia, de la cual habla el Papa Francisco. Alguien me decía, pero el Papa Francisco, ¿qué sabe de economía? Es que esto no es un tema solo de economía o de economistas. Es un tema de la humanidad, de los seres humanos. Este es un tema ya filosófico, que trasciende simplemente las relaciones económicas. Entonces, pues en una sociedad tiene que haber libertad, en una sociedad tiene que haber igualdad. O sea, los individuos se tienen que sentir que son tratados equitativamente por la ley. Así, en la forma, pues seamos diferentes, pero en esencia somos iguales. Pero tiene que haber definitivamente una cooperación, y ahí es donde viene el tema del derecho. El tema activo del derecho. Pasivos, los abogados como pasivos, como seres pasivos, pues instrumentamos la regulación de la economía por parte del derecho. Entonces, pues hay especialistas en derecho económico, hay especialistas en derecho tributario, en derecho presupuestario. Yo necesito saber si tengo que pagar estos impuestos o no. Y de pronto declaré unos impuestos y eran otros. Yo tengo un conflicto con el Estado por ese tema de contacto a un abogado tributarista. Pero ya es un tema ya no solo pasivo, sino también es un tema activo de cómo los abogados nos volvemos arquitectos de la sociedad. Y tiene que ver con el tema de la justicia. Y este analista económico me generó esa idea. Porque él decía, no, es que las sociedades que tienen más concentración de riqueza, las sociedades más inequitativas tienen más desarrollo económico. Pero es que eso desde Platón y Aristóteles se sabe que eso no es cierto. O sea, de hecho, Platón y Aristóteles hablan que las sociedades inequitativas son sociedades enfermas. Y donde sociedades que van a haber conflictos, y los conflictos generan en últimas pobreza. O sea, claro, las sociedades inseguras, las sociedades donde hay guerra, pues la gente se va o no hay inversión. Porque se genera inseguridad desde todo punto de vista. Entonces los abogados tenemos que ser impulsores de ese nuevo modelo, de una nueva regulación del derecho. En las constituciones, en las leyes, líderes de un nuevo modelo de convivencia basada en la cooperación. Alguien me decía, bueno, pero es que ese modelo tiene que ser partido de una sociedad libre. Claro, tiene que haber libertad. Pero también tiene que haber igualdad. O sea, el Estado no puede desaparecer. El Estado no simplemente es un convidado de piedra. El Estado también tiene que... El que garantiza que los individuos sean tratados de manera equitativa, pues es el Estado. ¿Por qué? Porque los individuos y los agentes económicos tienen su propia lógica, que es la racionalidad económica. Pero entonces el tercer punto, que es un punto, digamos, privado y público, es el de la cooperación. Bueno, los individuos también tenemos que tener una conciencia social, no solo una conciencia individual. O sea, no pensar en, bueno, ¿qué necesito yo? ¿Cuánto gano? Sino también tener en cuenta que vivimos en una sociedad. Y el Estado, en el tema de la cooperación, no solo debe ser un agente neutral, sino el Estado también tiene que mirar, bueno, cómo auspiciar ese tema de la cooperación entre los individuos. Y eso es lo que yo he llamado la economía azul. Así como se ha llamado la economía naranja, que es la economía de las industrias creativas, las industrias del software, las industrias de las industrias culturales, el cine, bueno, o las industrias de los servicios. Pues la economía azul es la economía de la cooperación. Y eso es lo que yo pienso que realmente nos va a sacar adelante a todos los seres humanos. Porque no solo pensar desde un punto de vista individual, sino un punto de vista social. El capitalismo dice, bueno, usted preocúpese por su comida, por su supervivencia, y listo. El socialismo, bueno, el Estado es el que se preocupa. No, ahí tenemos que manejar ese equilibrio individual y social. Somos seres individuales, pero no somos seres desconectados del resto de los seres, ni del mundo, ni de la ecología. Estamos conectados a los demás seres. Entonces, tenemos que pensar en nuestras necesidades individuales, pero también en las necesidades sociales. Y el Estado, no solo pensar en el tema, digamos, netamente regulador, sino también pensar en cómo auspiciar esa mentalidad social de las personas. ¿No es cierto? No metiéndose, no entrometiéndose totalmente en el tema económico, sino auspiciando esa colaboración entre los individuos. Entonces, ese vértice, ese trípode, que era, pues, el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, pues ahora tiene una importancia definitiva. Y es realmente poner en funcionamiento ese lema. El problema es que el lema no lo hemos puesto en funcionamiento. Libertad, sí, pero eso se convirtió en libertinaje, se convirtió en que cada quien hacía lo que se le da la gana, en concentración de riqueza. El socialismo se volvió un igualitarismo ineficiente, burocratizado, que se nos llevó a la pobreza. Y yo pienso que la cooperación es lo que nos va a salvar. ¿Cómo se logra? Pues teniendo una conciencia social. Si bien es cierto, tenemos la responsabilidad, cada uno de satisfacer sus necesidades. También debemos pensar en necesidades sociales y en necesidades del entorno. Y no solo de los seres humanos, sino también de los animales, la conciencia ecológica, los derechos de los seres sintientes. Es una nueva visión de la cual tenemos que ser auspiciados nosotros los abogados. Aquí, en este video, mediante este video, entonces le hago un llamado a mis colegas abogados, a los estudiantes de derecho, a los profesores, a los juristas, que no nos quedemos como agentes pasillos del derecho, simplemente que nos aprendamos de memoria el estatuto tributario, nos aprendamos de memoria la constitución, el aspecto económico, las leyes de regulación económica, de arbitraje, lo que sea, sino que también seamos auspiciadores nosotros de un nuevo modelo, que nos saque de la olla y que sobre todo garantice la supervivencia de la especie humana. Los invito entonces a que se lean, por ejemplo, la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, y que nos pongamos en esa tarea de no solo ser agentes pasivos de la regulación económica. Para mí esa es la doble relación entre el derecho y la economía. Qué pena si este video se alargó mucho, creo que llegamos a la media hora. Ojalá le ha valido la pena. Con el tema que a veces cometo errores y esto les voy a contar, es que yo soy abogado y he tratado de buscar programas para edición de videos, pero no, compréndanme, yo soy abogado, entonces sé manejar los computadores y más o menos, pero de una forma muy primigenia. Y pues para serles sinceros, yo podría también editar los videos, pero gasto mucho tiempo en eso, hay gente que le gusta más, pues a mí me gustan los videos, pero tampoco soy experto, entonces ténganme paciencia. Si a veces pasan cosas donde me quedo, cometo errores y eso, entonces ténganme paciencia, sean tolerantes, a veces uno comete indelicadezas, que en la edición de videos se ve mucho mejor, pero entonces ténganme paciencia. Muchísimas gracias a las personas que me han mandado mensajes, muchísimas gracias a las personas que me han solicitado amistad por Facebook, yo trato de conectarme con todas las personas, personas que me han hecho comentarios en los videos, muchísimas gracias, yo trato de responderles o que me han mandado mensajes por correo electrónico, por el Facebook, o por Twitter, yo trato de responderles, trato de, digamos, de aclarar sus dudas, ¿no es cierto? Y les agradezco por la suscripción a estos videos, en esta temporada falta un video, para completar, que es el de la relación del derecho a la religión, para completar entonces en todo el curso, 27 videos, de nuestro concepto, de nuestro curso de conceptos jurídicos fundamentales, ¿va a haber alguna cuarta, va a haber una cuarta temporada? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero pues este es un poco, yo quería que este fuera un poco como mi legado, un poco sobre la reflexión que he hecho, este es como mi granito de arena para, de reflexión, y si esto le ha generado reflexión a las personas, pues muy interesante, entonces paciencia con la edición de estos videos, yo sé que cometo muchos errores, muchas indelicadezas, a veces uno comete, comete indelicadezas en los videos, cuando uno tengo la edición y no soy experto, ya bajé un programa ahí, pero pues eso toca cacharrearle, entonces toca dedicarle tiempo al tema de la edición, pero eso es para gente experta, pues yo soy abogado, no tengo, y pues me gusta, tengo otras actividades, también gente pues le gusta el tema de la edición, pero yo no, pues estos videos se ven así, entonces tengan tolerancia conmigo, muchísimas gracias a las personas que se han suscrito, muchísimas gracias a los que me han mandado mensajes y me han mandado solicitud de amistad en Facebook, muchísimas gracias, y suscríbanse, visiten mi blog jurídico, blog jurídico de Francisco Bermúdez Guerra, o mi página legal, FBG Legal, igual también hay otros, tengo otras páginas, blogs, tengo escritos de otros temas, en FBermúdez Gmedios, en FBermúdez Gmedios, ustedes ponen en Google, FBermúdez Gmedios, y ahí los manda una página general donde están todos mis blogs, donde están todas mis páginas, para que debatamos, o en Twitter, pues bueno, no quiero alargar más este video, muchísimas gracias por su atención, nos vemos en una próxima oportunidad, hasta el próximo video, que pasen un feliz día, chao.